Hola que tal amigas y amigos de Conexión MX, bienvenidos, bienvenidos a la información, Carlos Federico, como te encuentras amigo? Muy bien y un poco confundido. Ah, porque la confusión Carlos? A ver, aquí pues es que no hallo el enredo todo que traen aquí con eso de que andan comprando fierros viejos. Así lo hacen. Y que Andrés Manuel López Obrador este, ya, ya dio órdenes, pues para que ese desenredo lo hagan y le expliquen bien como estuvo esa tranza para hacer denuncias penales. A ver cómo usted sabe. Bueno, hoy dijo el presidente, teníamos que enfrentar este asunto, se trata de una planta terminada, obviamente referencia a la termoeléctrica de Morelos, con la inversión de 25 mil millones de pesos que no podíamos dejar que se convirtiera en chatar. Dijo y precisó además que aún se tiene que resolver temas legales, por ejemplo, algunos amparos que hay contra el proyecto, esto en esa termoeléctrica. Pero dijo también el presidente. Anunció que presentará una demanda penal, una denuncia penal por la planta chatarra de agronitrogenados de Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz. Una planta que se ha convertido en un barril sin fondo para la paraestatal y que ya investiga la Auditoría Superior de la Federación. Según ha detallado la Auditoría Superior de la Federación con Datos de la Cuenta Pública 2017, que Pemex había invertido al cierre de este año un total de 332.5 millones, lo que significó un 21% del costo por lo que se compró, subestimando los costos de rehabilitación de la planta. O sea, que nada más para entrar, 332 millones de pesos. Obviamente se habla de más de 600 millones, de otros 300, otros tantos millones que se dieron entre los ex dueños. Antes de venderla, pues se dieron un bono de millonario también. Sobre todo a todos los accionistas. A los accionistas ellos se dieron un autobono. Sí, según la Auditoría Superior de la Federación, calcula que en la recompra de agronitrogenados y del grupo Fertinal por el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando Emilio Lozoya Austin dirigió Pemex, esta empresa tuvo una pérdida integral de 13.552 millones de pesos, más 8.466 millones que se gastarán, que se gastarán en rehabilitar sólo una parte de la chatarra readquirida. Además, con un sobreprecio de 4.000 millones. Sin embargo, hay indicios de que con esa extraña conducción de la petrolera resultaron beneficiados un grupo de empresarios y presuntamente el propio Lozoya. De ese grupo de empresarios, vamos a hablar ahorita. Bueno, es que hay nombres que no aparecen a primera vista en la información. Pero luego ya, investigándole aquí un poco al alentobo, nos damos cuenta de quiénes son esos que están ahí inmiscuidos en esas triquiñuelas albinos. No, sí, pues son varios. Mire, usted que el asunto llegó incluso, pues Emilio Lozoya ya sabe que está involucrado en todo esto. Eso no es ninguna, no es algo nuevo, no es algo que diga, pues es que no sabíamos. El empresario, Emilio Lozoya Austin, estuvo al frente de Pemex y le generó una sangría millonaria de la cual se beneficiaron el propio directivo, así como Fabio Máximo Covarrubias Pífer y Ricardo Salinas Pliego, o sea, el triplete. El conspicuo aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de las compañías de estos dos personajes, el triple desfalco se realizó mediante el proyecto Jimora y consistió en la compra del Grupo Fertinal. Los implicados sabían de las irregularidades y el 31 de marzo de 2016, el Comité de Información de Pemex reservó por seis años toda la información relativa a este negocio. Como todas las transas, ¿verdad? Que no se entere nadie. Sí, pero ¿cómo le llamaban su nombre? ¿Cómo lo hicieron con el avión? Reservado. De reservado. Está en reservado, está bajo reserva, ese es secreto está. Ok. Bueno, pues en 2015, desde la dirección general de Pemex, Lozoya, Austin y su equipo de asesores diseñaron la compra de la empresa productora de fertilizantes Grupo Fertinal en poco más de 13 mil millones de pesos. Pero eso fue muy poco. La operación bautizada como proyecto Jimora consistió en un triple desfalco a Pemex y tuvo entre sus protagonistas centrales al multimillonario Ricardo Salinas Pliego, el empresario, hoy aliado de López Obrador, uno. A través de un fideicomiso abierto en Banco Azteca, propiedad del propio Salinas Pliego, los accionistas encabezados por el empresario Fabio Máximo Cobarrón y Aspífer vendieron a Pemex su empresa por 203.4 millones de dólares. Es de madre, Charly. Pero esa es la venta. Cuando en realidad valía 15. 15 millones, es decir, menos de una décima parte. Eso costaba los fierros. Sí, los fierros viejos de los que habló hoy el presidente. Fíjese usted. Entonces, Pemex compró la empresa aun cuando ésta tenía una deuda de 425.8 millones de dólares. O sea, fierros viejos y endeudados. Qué raro, ¿no? De los cuales 406 millones eran créditos contratados con Banco Azteca, Arrendadora Internacional Azteca, ambas de Salinas Pliego. Según el proyecto, Pemex debía reembolsar ese monto durante los próximos 16 años mediante créditos. Uno de ellos celebrado con Nacional Financiera, Nafin, Banco Mext y el propio Banco Azteca por 360 millones de dólares. O sea, ya es mucho, ¿no? Va aumentando y aumentando. El 25 de septiembre de 2015, unas semanas antes de la transacción y mientras Grupo Fertinal estaba sujeto a auditorías para cumplir con el proceso de duos diligentes, los accionistas se otorgaron a sí mismos un dividendo por 871 millones 500 mil pesos. Poco más de 51 millones de dólares. Entonces, de los 200 y feria que nombraste ahorita, le agregamos 871. Sí, 871 millones. Ya vamos llegando a los mil. Que Pemex pagó el día que compró la empresa. Es decir, ellos se los gastaron antes y lo llevó a Pemex. Aquí está el billete. Es decir, esto tampoco es nuevo. Bueno, pues a eso se refirió el presidente cuando habló de este truculento negocio que también están, de alguna manera están relacionados con las otras plantas de nitrógeno al interior de las refinerías que si las usan, pero cuesta un millón de dólares usarlas mensualmente. ¿Las usen o no las usen? Ok. Bueno, ¿quién más está en este negocio? Bueno, Emilia Lozoya, Austin, obviamente. Esto empezó en 2015. Pero aparece, obviamente, Fabio Máximo Covarrulla Spiffer que le vendieron. Él era el dueño de la empresa. Él era el dueño. 203.4 millones de dólares. Cuando en realidad valía 15. Ya lo comentábamos. Ahí está Banco Azteca. Y esta tenía una deuda de 425.8 millones de dólares. O sea que en realidad la vendieron. Híjole, pues que serían 630 más los gastos que se dieron de estos hombres de bono. Híjole, pues está algo alto el costo. Digo, considerando que eran fierros viejos que no servían. El asesor incómodo, Carlos. Salinas Pliego. Salinas Pliego. Arrendadora de Inversión Azteca autorizó el dividendo y Banco Azteca lo repartió 619 millones de pesos. Se entregó en efectivo a los accionistas mientras que otros 252 millones. Ujule, no, ya. 100 mil pesos se otorgaron mediante la capitalización a capital variable de Grupo Fertinal según las actas de la empresa 28 de enero de 2016. De acuerdo con un anexo del contrato de compraventa el pago de dividendos era prohibido con la salvedad de que el pago de dividendos puede realizarse obteniendo el consentimiento previo y por escrito del acreedor que en este caso era pues la asociación internacional azteca de inversiones azteca de Salinas Pliego. O sea, que estuvo de acuerdo. Business es business. Dense. Así es. Al comprar Fertinal al comprar Grupo Fertinal y sus ocho subsidiarias Pemex Fertilizantes adquirió la planta adquirió su planta de fertilizantes y productos industriales ubicados en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán así como una mina de roca fosfórica en San Juan de la Costa de Baja California. O sea, que fueran varias empresas, Carlos. No, no. Se escriban en el logo todas las que están en el gobierno. Fabio Máximo Pífer un empresario nacido en Roma en 1958 detentaba 2.392 millones de acciones unas estaban a su nombre otras al de la inmobiliaria corporativa Las Cañadas y unas más al de una compañía incorporada en Londres llamada Website Capital Markets LLP Covarrubias Pífer tenía el poder legal para negociar con las empresas de Salinas Pliego según documentos de la firma O sea, la mafia entre ellos dos Dos sociedades de papel una incorporada en Suecia y otra en Bélgica Compartían otros 1.082 millones de acciones y 267 millones más se repartían entre 6 familias y socios de Covarrubias Ahora sí vamos a los implicados A ver, dale, dale, dale Vamos a los implicados que están en toda esta tranza Simón de la compra de Fertinal Además de Lozoya Covarrubias que es el italiano y Salinas Pliego la cadena de responsabilidades en el proyecto Quimora involucra al Consejo de Administración de Pemex porque ahí le echa la culpa a Lozoya que él no tiene nada que ver que es el Consejo dice él el que autorizó Pero ¿quién preside el Consejo? En ese entonces Entonces presidido por el Secretario de Energía Pedro Joaquín Codwell o sea parte de su grupo Los machuchones Sí, sí, sí Sí, claro, claro A despachos de consultoría y a la firma Evercore Group LLLC por esas fechas por esas fechas presididas por Pedro Azte Armer ¿Te acuerdas de Evercore? Ya está otra vez metida en otros asuntos No, no, no Es que es el papá de los pollitos Es el que dice dónde transear cómo transear y cómo hacer Él es el inteligente Él es el que mueve ¿Cuál? El intelectual de toda la transición Viene desde el gobierno de Carlos Salinas Ah, ya salió Salimitas Ahí metido Quien fuera secretario de Programación y Presupuesto del gobierno de Carlos Salinas de Gortari O sea todo va y para allá ¿Dónde tiene que ser? A la rata pelona de Gona Rata pelona Sí La Auditoría Superior de la Federación Unas ASF Determinó que Lozoya y su coordinación de asesores encabezaron la supervisión y el seguimiento de la adquisición de Fertinal Ellos muy cautos y muy vigilantes y cuando pidió a Pemex algunos estudios y razones por las cuales dieron luz verde a la compra la petrolera respondió que esos documentos no existían del porqué Pero ahora vamos a ver por qué Lozoya si está en mis cuidos y él dice que no Porque lo entrevistan el día de hoy Albino Sí, dice que no A través de ¿Qué forma? El formato es una entrevista ¿De cuestionario? Mediante cuestionario Sí Le mandan unas preguntas y él las responde ya vía vía e-mail o a lo mejor Whatsapp como él quiere y vía eso Hoy en este día dice que no estuvo involucrado pero aquí vamos a ver que sí está El 28 de enero del 16 se concretó el proyecto Kimora Ese día Pemex Fertilizantes adquirió a través de dos sociedades de papel creadas ad hoc 100% de las acciones de Fertinal Torres Garrido asumió la dirección de la empresa Torres Garrido asumió la dirección de la empresa Es Edgar Torres Garrido Estuvo en Pemex Fertilizante Juan Emilio Lozoya Juan Emilio Lozoya y Carlos Roa Rodríguez el jefe de asesores de Lozoya Carlos Roa Ramírez que es el jefe de asesores de Lozoya en ese tiempo quedó en la presidencia del consejo de administración durante los primeros meses Mira O sea su asesor era el del consejo que él dice ellos fueron los que ellos decidieron yo no pues si eras tu asesor el pasado 30 de noviembre último día de la administración de Peña Nieto ya el último día para salir la Secretaría de la Función Pública anunció que inició un procedimiento en contra del ex servidor público por el presunto daño patrimonial de 193.9 millones de dólares en la compra de Fertinal este servidor público es Torres Garrido el asesor de Emilio Lozoya o sea el laberinto la cadenita que va a ir la viborita va a caer con Lozoya Austin si y luego le sigues y va a caer con Pedro hacia Arnella y luego te das cuenta que ahí está metido Pedro Joaquín y Carlos Salinas de Cortá y Carlos Salinas de Cortá por eso compran fierros viejos para adjudicarse una lana estos señores compran los fierros viejos le meten la deuda con Banco Azteca y las demás financieras ahí porque estuvo Bancomex y estuvo también la finza y hay que se quede la deuda con los mexicanos y nosotros agarramos nuestras cánicas y nos vamos por eso el presidente dijo lo voy a denunciar voy a demandar penalmente o sea porque esto es comprar fierros viejos a precios que no valen aparte hay toda una serie de componendas en las que por cierto Proceso publicó una entrevista en la que Lozoya Austin dice que no yo no estuvo de acuerdo la operación bautizada como proyecto Quimora consistió en un triple desfalco a Pemex ok a través del fideicomiso ah caray si me vine con la nota de donde estás donde estás a ver Carlos la compra de Fertinal ninguna irregularidad que dice Lozoya en la compra de Fertinal dice que él no tuvo nada que ver quien fue director general de Pemex desde el 4 de diciembre de 2012 al 8 de enero de febrero de 2016 asegura en lo personal yo no autoricé la compra del grupo Fertinal sostiene que no hubo ninguna irregularidad en dicho proceso y asegura que jamás se ha reunido con Fabio Máximo Covarrulla Spiffer el empresario que posee la mayor parte de las empresas no lo conozco no me echen la culpa ah maldita rata morosa como no si tú hiciste todo este cotorreo en respuesta en respuesta en respuesta a un cuestionario escrito que le envió proceso Lozoya acusado por ex directivos de Odebrecht de recibir 10.5 millones de dólares en suborro recalca que la compra fue autorizada el 26 de octubre de 2015 por el consejo de administración de Pemex donde en mi función de director general de Pemex no contaba con voto en la dirección no para eso estaba Pedro Joaquín Codwell y su amigo el asesor así es que era el jefe de era el jefe del consejo si aquí dice el consejo entonces presido por Pedro Joaquín Codwell estableció un tope máximo de dicha operación en 635 millones de dólares dicho monto consideraba la deuda existente y el valor del capital no manchen es que fue un robo descarado es importante considerar que el 100% de la operación fue financiada por el club de bancos compuesto por Nafin Bancomext y Banco Azteca así no se utilizó un solo peso de recursos de Pemex para financiar la compra de Fertinal además cabe resaltar que Nafin y Bancomext asumieron más del 80% del financiamiento dicho financiamiento fue aprobado por los comités de riesgo y crédito de cada uno de dichos bancos yo creo que pensaban que iban a ganar ¿verdad Carlos? las elecciones me imagino ah si si pensaban que iban a tener inmunidad todavía que por cierto hay que recordar un poco que estos muy amigos de Emilio Lozoya Austin estas dos personas que es Carlos Torres Garrido y Carlos Rodríguez también son egresados del ITAM también son ITAM invitan a todos sus amigos ratas del ITAM a que participen con ellos si de hecho en este movimiento fíjese Nafin Bancomext y Banco Azteca prestaron 635 millones de dólares a Pemex fertilizantes entre otras cosas para reembolsar 406 millones de dólares que Fertinal debía a Banco Azteca y Arrendadora Internacional Azteca pero la subsidiaria de Pemex se comprometió a pagar ese monto en 16 años todavía compra fierros viejos y también adquiere la deuda la deuda también Lozoya niega que haya habido irregularidades respecto al dividendo de 871 millones 500 mil pesos que los accionistas se otorgaron a sí mismos el 29 de septiembre de 2015 que es lo que ya nombramos ahorita unas semanas antes de que Pemex compraba la empresa se acordó dice con los vendedores que hasta 619 millones 400 mil pesos de dicho dividendo se pagaría con anterioridad al cierre de la operación a fin que Pemex tomara el control de Grupo Fertinal sin la existencia de pasivos por concepto de dividendos en favor de los antiguos accionistas de Grupo Fertinal añade dicho monto era el tope distribuible en efectivo conforme a los límites de la cuenta de utilidad fiscal neta Cufín otra figura acumulada por Grupo Fertinal era su derecho no si no estamos hablando que sea tranza si no es que no sea derecho es que es es inmoral es importante considerar que la Cufín no es una cuenta o reserva de efectivo sino una una métrica fiscal o sea una medida fiscal prevista por la legislación aplicable en materia de impuestos al firmar al afirmar que Cufín es una cuenta de reserva en efectivo es falso es necesario aclarar que eso es común en este tipo de operaciones de compra venta de empresas que la Cufín se reduzca a cero a fin de reducir las bases grabables de las acciones adquiridas pero el caso para el caso de que el comprador quiera venderlas en un futuro mira estos estos no se van limpios en tantos movimientos que hacen y triangulaciones y movimientos no mucho dinero en algo han de haber cometido un error y estoy seguro que Santiago Nieto o Gertz Manero los van a agarrar movidos en algo y de algo aunque sea por un peso van a venir a rendir cuentas fíjate cuando le planteé la pregunta sabía que el valor de Fertinal era mucho menor al que la compró POMIX ahí está abajo la pregunta es una pregunta generada y responde el valor de compra de Grupo Fertinal fue determinado por la empresa consultora Pricewater House Copper incluso el capital fue comprado en un valor cercano al mínimo determinado en dicho estudio se consideró que el costo de adquirir capital de Grupo Fertinal oscilaría dentro de un rango a valor de mercado de 185 millones de dólares a 293 millones de dólares al final se consiguió un precio de compra de capital de 194 millones 60 mil dólares si pero no nos platican lo que le dieron a los accionistas dice entrecomillado y esto es comentario de la misma revista desde la misma investigación lo anterior es falso Pemex trató de rebajar el precio a 194 millones de dólares pero finalmente el despacho Galaz Yamazaki Ruiz Urquiza SC que representa la firma Dalloy en México estableció el precio final en 203 millones 487 mil pesos que terminó pagando Pemex y que son los fierros viejos a los que se refiere el presidente López Obrador sabía que las plantas se encontraban en un estado deteriorado y que requerían inversión multimillonaria para renovarse fue de mi conocimiento que como parte de la adquisición se llevó a cabo un estudio técnico por parte del personal de Pemex Petroquímica pues era su empleado quien emitió una opinión sobre las inversiones necesarias a considerar una vez que fueran adquiridas las plantas si fuera el caso cuando se le preguntó la razón por la cual el consejo de información de Pemex que se llevó toda la referente del grupo Fertinal los oye contesta no lo sé es un órgano del cual no formé nunca parte ay 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 como ves no 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 obvio que se hace oído solo hubo alguna irregularidad o acción indebida en la compra de el grupo de compraventa del grupo Fertinal ninguna a ver a ver a ver espérate espérate en la red en la esto para el cotorro está bien pero ya para la realidad no estos son fierros viejos en la pregunta anterior dice que no sabe es un órgano del cual no formé parte nunca el director de Pemex tiene que saber todo pero él él ahí dice que él no sabe pero si si sabe que no se metió que no que no se cometió ninguna irregularidad como sabes lo que no sabes si dice que no sabe lo de arriba que él no sabe eh lo que hacía el consejo de información de Pemex entonces como asegura que no se cometió ninguna irregularidad es ingenuo no me entendí ni yo Carlos lo que pasa es que hay una tranza tremenda en estos negocios que Emilio Rosolla Agostín Pedro Aspe Armella eh también el otro Pedro Joaquín Codoy Carlos Anas de Hortari y bueno pues obviamente Enrique Peña Neto están metidos hasta el cuello y va la denuncia penal a ver cuántas guadañazos se puede aventar el jefe de la unidad de inteligencia financiera porque hay mucha gente metida en esto bueno todo parece indicar que los itamitas bueno rayan en los rateros porque cualquier nombre que veo ahí en las noticias un hombre desconocido nada más te vas a su a su biografía y ándale itam 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 que nos han parado Carlos Federico bueno pues están informados estos son los viejos los fierros viejos que se adquirieron a precios millonarios de los que habló el presidente López Obrador hoy por la mañana bueno en esta conferencia de prensa por la mañana ya le dimos una buena espulgadita ya le dijimos quiénes son para que usted no esté desinformado desinformada de lo que pasa en nuestro país Carlos que más dele like al video por favor suscríbase a Conexión MX y nos vemos obviamente en la próxima en la próxima conexión nos vemos hasta luego vámonos riendo